Nos quedamos con que ya somos campeones, ya somos campeones, pero todavía podemos mejorar nuestra posición, ¿verdad? Todavía podríamos mejorar de tercero a segundo, creo que sí vale la pena seguir jugando estos últimos partidos de temporada regular Para aspirar un mejor sembrado, creo que ya no aspiramos al primer sembrado, pero sí podríamos aspirar al segundo Al segundo sembrado, así que todavía vamos a echarle ganitas con estos Miami Dolphins Todavía vamos a echarles ganitas Está interesante este reto, porque esperaría que la defensiva de Titan sea buena Y enfrentar a Derrick Henry en el Madden siempre es muy, pero muy complicado ¿Crees que si Boroughan en el Super Bowl se convierte en el mejor Korak de la liga? Definitivamente no Javi, bienvenido, buenas noches Una birria, qué rico una birria, qué rico Qué rico birria La birria siempre es bienvenida Ojo porque nuestro Super Ultra MVP Jalen Waddle Acaba de tener su upgrade ¿Le damos todavía más velocidad o le damos un poquito de corrido de rutas? Vamos dándole más velocidad porque somos unos atascados de la velocidad con Waddle No, Godínez, no va a estar, brother No va a estar Puedes descansar Miles Gaskin también mejora un puntito Aunque nuestro gallo es el buen Philip Lindsay Ok, ok, ok Vamos a darle entonces al staff para empezar a jugar en contra de TN Sí, déjenme ponerles la Predi No vamos a hacer obviamente aquí muchos hoy Por ser sábado o por la noche Pero no está mal una Predi No está mal por acá una Predi para que la gente se divierta Para que ustedes también estén jugando si les parece bien Una Predi para que ustedes también le den Ahí está Ahí está la Predi A ver Listo, se viene Vamos a darle, vamos a darle Quiero jugar Estoy ansioso como Tuba de jugar Traigo muchas ganas de jugar No juego, ¿qué? ¿Desde el martes? ¿Desde el domingo pasado? Una cosa así Hace mucho que no juego Entonces como que tengo ganas de echar la reta Ah, aparte vamos a Tennessee Aparte vamos a Tennessee Va a estar bueno este partido, siento que lo perdemos ¿Por qué Godinez? ¿Qué dijo? De hecho el otro día alguien me contactó por Twitter Para pasarme por ahí un video En el que recientemente, en la semana del Super Bowl En el que se burlaba de mí Pero no quise No quise decir nada No quise reaccionar No quise decir nada Al respecto Hay clase de este lado Hay clase Hay clase ¿Juegas Madden fuera de stream? Casi no, eh Fíjate que tengo mis sentimientos encontrados Y es una gran pregunta Casi no juego Madden fuera de stream Eh, por diversas razones Casi siempre cuando Casi siempre jugando en stream Como que me lleno de Madden ¿Sabes? Como que ya tengo mi dosis De Madden suficiente Jugando en stream? Jugando para el canal de YouTube Como que ya tengo mi dosis de Madden suficiente Ya no necesito más Madden en mi vida Como que si te llegas a hartar algo del juego Y prefiero echar el NBA 2K Y el MLB The Show El FIFA Fuera de stream Y hay veces que si tengo ganas De jugar Madden fuera de stream Pero me da flojera El hecho de que Me aviente 40 minutos Y solamente hay un partido ¿Sabes? Como que los partidos de Madden Son muy largos Son tediosones A mi si me gusta El estar ahí Echándole cabeza De que a ver Ahora esta jugada Vamos a correr Tal formación Y demás Entonces como que Hacerlo por mero gusto Me da algo de flojera Termino algo harto Entonces la respuesta Es no Diría que De mi tiempo En un año Jugando Madden Diría que el 97% Es en stream El 3% Es Fuera de stream Jálata la birria Me gustaría Me gustaría ¿Cuál es la mejor birria? ¿La de Sonora? Hidalgo No sé Algo así ¿No? El otro ya leí algo así Que la de Hidalgo Una cosa así ¿O la de Jalisco también? No sé No te vengo manejando Las especialidades mexicanas Intercepción de Tanegir Probablemente Si Davant Adam Se va de Green Bay ¿A dónde crees que se vaya? A mi me gustaría verlo En New England No Creo que si se va de Green Bay Lo veo complicado Creo que se queda Davant Adams Pero si se va de Green Bay Creo que sí Los Raiders Estarían encima de él Totalmente encima de él Creo que sí Estarían súper encima de él ¿Cuántas temporadas Llevas en este franchise? Apenas es la primera En este de Miami Apenas es la primera Pero ya estamos A dos semanas De llegar a los playoffs De momento Puro acarreo Con Derrick Henry ¿Vas a sacar podcast Hablando de los nuevos Head Coaches? Sí Sebas Sí vamos a hacer podcast De hecho lo íbamos a incluir En el último podcast Que hicimos sobre Brian Flores Sobre Los Washington Commanders Pero No alcanzó el tiempo Así que lo dejamos Para una parte Pero sí Sí va a haber Uf Sí va a haber podcast Hablando de los nuevos Head Coaches Jugarás con los commies El próximo Madden Saludos Carlos Saludos Este No creo No creo utilizar Los commies El próximo Madden No El próximo Madden Me gustaría Filadelfia Nueva York Los Giants San Francisco Me atrae Uf Este Por ahí Houston Va bien Va bien el Tractorcito Derrick Henry Así le dicen Los de ESPN El tractorcito Menos mal También Ahí está De un faker Porque mandó A Jamie Collins A volar Este hombre Todos quieren Que juegue con los commies Alguna exhibición Sí haríamos con los commies Pero aventarme un franchise No creo El detalle Way receivers En la historia Sin tener Un buen coreback Pues en una de esas Randy Moss O sea Fuera de Tom Brady Por ahí unas temporadas De Dante Cool Pepper ¿Quién tuvo de buen coreback Randy Moss? Hasta Matt Castle Fue su coreback Entonces en una de esas Hasta Randy Moss Califican esa categoría De De los mejores Way receivers Que tuvieron Pobres Corebacks Ah Si las tortas ahogadas Son una locura Casi Casi no como Al otro Me preguntaban Lo mismito De que Oye ¿Y qué tanto comes Tortas ahogadas? Yo como torta ahogada Una vez cada 3-4 meses No es como que tan común Si diría que hay gente Que come una vez Cada 15 días Así como que El tapatío promedio Pero no es como que Diario Desayunemos eso Pues Pero si yo como que Una vez cada 3 meses No soy tanto de Torto ahogado Como que tengo que tener El antojo muy fuerte ¿Vale la pena Los 20 pesos Para ver el Super Bowl? ¿Te refieres al Game Pass? Pues tú dime brother También puedes ponerle Una antena a tu televisión Y tenerlo gratis Vamos a aventarnos Hombre a hombre En todos lados Cobertura 0 El Blitz Hombre a hombre ¿Taclimos? Creo que sí llegó Creo que sí llegó Creo que sí se lo van a dar 1 y 10 Carajo No Alexis Está intacto El roster No hicimos ningún cambio Creo que más bien Hicimos por ahí Alguna firma En la línea Pero no Hicimos así Como que tú digas algo Uy No la atiné No la atiné Maldita sea Maldita sea No la atiné ¿Por qué le piqué A la X En lugar de picarle A la A Maldita sea No la atiné No la atiné Mala mía Mala mía Les dije que este equipo De Tennessee Iba a estar Bravo Les dije Larry Fitzgerald Es una gran respuesta A lo de los We're receivers Que no tuvieron Grandes Corebacks Larry Fitz Es una gran respuesta ¿Por qué? Listo. Sí, no, no. Estaba hablando acá atrás de mí. Estaba hablando atrás de mí, por eso no se me escuchaba. Me silencié. ¿Cómo cambias la cámara del Madden? ¿Con las flechitas? No sé cómo se llaman. ¿Con el path? ¿Con las flechitas? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Vas alternando entre cámaras. Tercer y cuatro. Tenemos aquí la chance de redimirnos. Tenemos aquí la chance de, después de comernos 90 yardas, de todos modos aguantar. ¡Vamos! 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 Llegó la captura. Llegó la captura. ¿Qué les dije? La chance de redimirnos. Y casi se me escapa otra vez, ¿eh? La gente que apostó a Touchdown de Dolphins, feliz, ¿eh? Casi se me escapa otra vez. Este, no, no ha llegado el case. No, o sea, neta, intenso. Le dije de que, brother, a las once, diez y media. Y siento que sí va a estar aquí de que diez y media en punto, así de que todo el guapo ya con saco y la chingada. Sí, Enrique, afortunadamente esta vez sí la atiné. Siento que diez y media en punto va a estar ahí y yo voy a estar así en plan de que casi llegase dos horas a mi casa. Apenas. ¡Uf! Se siente el peligro cada vez que Jalen Warhol toca un balón. Este año vendrás a la CDMX. Sí, 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 sí. Ya lo anuncié en Twitter. Ahora que confirmó el comisionado que sí habrá juego de NFL en México, ahora que ya lo confirmó, les puedo yo también confirmar que es 100% seguro que voy a estar en la CDMX para el partido de NFL en México. Y que vamos a hacer una... ¡Ay, hold me! Y que vamos a hacer una reunión. Les aseguro que vamos a hacer un meet-up, un meet-and-greet, una reunióncilla. Sea algo improvisado tipo de que estoy en un parque, vengan. O algo bien planeado, que obviamente nos gusta hacer las cosas bien planeadas. De que nos reunimos con tal bar para que nos reciban, nos pichen por ahí unas chelitas, este... Nos traten bien, con un micrófono para mandar saluditos. Entonces, sí, sí, sí. A raíz de que se confirmó el juego de NFL en México, les puedo decir que tendremos reunión, pase lo que pase. De hecho, estoy casi ya dispuesto a comprar mi boleto a la CDMX. Como prácticamente sabemos la fecha ya, este... Ya estoy casi en plan de que de una vez compraré mi boleto para que me salga más barato. ¿Cómo sabes, Esteban, que es puntual el que hace? ¿Qué lugar de un estadio es mejor para ver un partido de NFL? Yo diría que nunca he estado así como que tú digas, al ladito de la lateral, así como en las primeras filas. Pero me quiero imaginar que tan cerca no es tan buen lugar. Un punto medio para arribita me parecería un buen lugar. Cerca de la yarda 50. Parece que los equipos que van a jugar en México es San Francisco contra Arizona. Hay por ahí un reporte por parte de ESPN que lo dijo. El otro día también vi un reporte local en San Francisco que decía que iba a ser Niners contra Cardinals. Y no me acuerdo quién más lo reportó el otro día. Entonces, tiene pinta de que va a ser Niners-Cardinals. Lo cual estaría yo a favor. Así vinían los Jaguars, yo iría, pero estaría a favor de ese Niners en contra de Cardinals. La idea es ponernos así, sí, la idea es ponernos así. En media cancha o zona anotación. He tenido la oportunidad de estar en ambos escenarios. En media cancha o también cerca de la, más bien como en la cabecera. Se ve muy bien de todas partes, pero prefiero cerca de la 50. ¡Ay, aguastú! ¡Ah, el defensivo! ¡El defensivo! Un partido, nada más una vez he estado en cabecera, de hecho. Nada más una vez he estado en cabecera. Fue en el Super Bowl 52, Philadelphia en contra de New England. Fue un espectáculo aéreo increíble. Se disfrutó demasiado en la cabecera, ¿eh? Se disfrutó demasiado ver el tiroteo entre Nick Foles y Tom Brady. Nada más esa vez he estado en cabecera. El resto de mis idas en efeleras han sido más bien cerca de medio campo, pues. Cerca de la 50 y todo bien. Creo que lo jalé la máscara. Este no es mi partido. Holding, intercepción, face mask, la captura al aire. La idea de que hagamos la reunión en la CDMX el fin de semana del juego NFL México, No solamente demográficamente, si tenemos más seguidores de la CDMX, según stats. Pero se entiende que puede haber personas de fuera del país o de fuera de la Ciudad de México que estén ahí para el partido, lo cual hace ilusión para que puedan ser la mayor cantidad de seguidores posibles. Así que por eso la idea de hacerla el fin de semana del partido. Si el partido es el domingo, probablemente la hagamos el sábado. Si el partido es el lunes, probablemente la hagamos el domingo. Es la idea que tenemos. Gran captura por parte de Christian Wilkie. Gran captura. La clase 2022 del Salón de la Fama. Es una buena clase. Siento yo que las ausencias están un poquito feas. Me encantó que finalmente Tony Bocelli entrara. Me encantó que Richard Seymour también finalmente entrara. Ya era tiempo. Ya era hora. En mi opinión faltó de Marcus Ware. Faltó Zach Thomas. Faltó Devin Hester. Mike Shanahan sobre Vermeer me hubiera gustado. Una clase interesante. El tú ansioso no es tu juego. Cuando el tú anda así. Malo. La comida huasteca. No, Dani, pláticame. ¿Qué es eso? No conozco eso. Hester no. Hester no está en la clase 2022. Creo que en algún punto Devin Hester sí va a entrar. Es complicado que entren los jugadores de equipos especiales. Creo que en algún punto sí va a entrar. Le va a costar probablemente. Pero va a estar ahí. Pero va a estar ahí. Tacleemos, 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 tacleemos. Bien, otro gol de campo. Tiempo fuera. Otro gol de campo. Dani. Tú te puedes poner en el plan que tú quieras. Se la van a jugar. Cuarta y una. Me imagino que con Derrick Henry, ¿no? Me imagino que con Derrick Henry. Vamos, detenido. Detenido, vamos. Honestamente, ¿a qué edad empezaste a tomar? Probablemente como a los 16, 17. Cuando entré a la prepa. 16, diría. Vamos, detenidísimo Derrick Henry. Cuarta y una. Grande la defensiva. Grande la defensiva. Vámonos sin reunión. Vámonos sin reunión. Cinco wide receivers. O sea, nos ponemos en plan agresivos. Grande Gesiki cruzándose antes de que llegara la intercepción. Pintaba peligroso ese pase. Y de todos modos, ahí Mike Gesiki con una gran recepción. Vamos un poquito lentos. Vamos un poquito lentos, en mi opinión. A ver si podemos meterle un poquito más de velocidad. Grande el pase aquí con Mike Gesiki. Tiempo fuera. Tiempo fuera. Quememos tiempo fuera. Vamos que en la 47. Ok, déjenme nada más responder un mensaje. Ok, 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 ok. A ver. Sí, a mí por lo menos de Marcus Wehr me parecía un tipo seguro. El que siento que lo están robando feísimo esas actomas. Y no me salí, no me salí, no me salí. Hay que meterle velocidad. Hay que meterle velocidad. ¡Solte! Tenemos que meterle un poquito más de velocidad. Más que meterle velocidad, tenemos que ponernos un poquito más agresivos. Más bien. Sino más que velocidad, hay que meterle un poquito más de agresividad al asunto. ¡Uf! Jugada perfecta para hacerlo. Jugada perfecta para hacerlo porque... ¡Uf! Tremenda recepción de Mike Gesiki. Venía el blitz. Gran lectura de Tuga. Y la puso así como... Bombeadita pegada a la lateral. Este pase lo hace Rodgers y la gente habla de él tres meses, ¿eh? La estirada de Gesiki también fue buenísima. La ofensiva sin reunión, ¿cómo la saco con Y? En cuanto se acaba la jugada anterior, deja presionado Y y vas a sacar la ofensiva sin reunión. ¿Qué opinas del estadio que le quieren construir a los Bills? Obviamente no conozco el estadio de los Bills, pero sí he escuchado cosas muy negativas de que ya está algo viejo. ¡Grande el touchdown! ¡Grande! ¡Grande! ¡Grande ese touchdown! ¡Grande ese touchdown, eh! Lindísima la serie. Lindísima la serie. Se recuperó Tuga de su intercepción. Dos, tres buenos pases. Dos, tres buenas recepciones. Y aquí Devante Parker hace la recepción e inmediatamente plantar el pie e ir a la zona de anotación, ¿eh? ¡Gran trabajo! ¡Gran trabajo por parte de la ofensiva! ¿Qué teníamos? Uno cuarenta y ocho, ¿no? Avanzamos... En uno treinta avanzamos ochenta y cinco yardas. Nunca he ido para Veracruz. Ojalá pueda ir pronto. Los boletos varían mucho, pero casi siempre se pueden empezar a comprar como en julio. Casi siempre como por ahí de abril, mayo se da... No, perdón, como marzo-abril se da a conocer el calendario. Tendríamos ahí la confirmación del partido con todo y fecha. Y por ahí de julio casi siempre se dan a... Se llega a la venta de boletos. Normalmente la venta es con Banorte, ¿no? La venta de vueltos ha sido en preventa con Banorte. Para que de una vez prevengan en caso de que sea el mismo caso. Busquen a alguien que tenga tarjeta Banorte. Esto no es un comercial. De momento Tuba ha hecho un trabajo lo suficientemente bueno como para confiar en él en la futura. Sí, sí, sí. Se ha hecho un trabajo lo suficientemente bueno el... El Tuba como para quedarse, diría yo. Máximo bienvenido, brother. A ver... The Drive o Freezer Bowl. ¿Qué partido es más histórico? Diría que The Drive. De hecho, la otra vez lo mencionaba yo el The Drive en un tweet. Hablando de los mejores partidos en la historia de los playoffs. Mencionaba The Drive. Es así de importante. A ver si se encuentra por esos puntos. Ya sé. ¿Qué boleta venden los boletos de los partidos? Ah, Ticketmaster. ¿Qué boletera? Ticketmaster. Merecido el premio a Ravel. Sí, yo diría que sí. Sí sabía que iba a estar cerrado la votación del coach del año. Entre Ravel, Zach Taylor, Matt Lafleur. Creo que ese era el top 3. Al final de cuentas, Zach Taylor no entra al top 3. Al final de cuentas es Rich Vizacha. Quien queda como tercero en la votación. Y los Raiders despidieron al coach que quedó tercero en la votación de coach del año. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Los Raiders haciendo un Raiders. Pero sí. Creo que estuve empujando aquí mismo la idea de que Ravel era el coach del año. Y en efecto lo ganó. Creo que en cuestión de pronósticos me fui 100%. No hubo ninguna sorpresa en los NFL Onions. No hubo ni una sola sorpresa. Creo que busquen a Watson. Creo que Watson sí se va cambiando. Vamos viendo este offseason. Vamos viendo qué pasa con su situación legal. Importante. Primero resolver esa parte, obviamente. Pero si se resuelve, si llega un acuerdo o si en juicio le dicen que todo en orden. Creo que sí podríamos ver un cambio. Creo que Gesicki empujó a Kevin Bayard por la espalda. Creo que Gesicki... Sí, Gesicki hizo un bloqueo en la espalda. Mike Ravel es salón de la fama o no. Según yo, Ravel era linebacker de New England. Así es. Ravel jugó en Nueva Inglaterra. Después jugó en Kansas City. Mike Ravel fue parte de un cambio de Kansas City con New England. En el que también se involucró a Matt Cassel. Si mal no recuerdo, fue Matt Cassel y Mike Ravel. Por una segunda ronda. Si mal no recuerdo. Ahora sí que una búsqueda en Google nos saca de la duda. Pero no. Ravel no es Hall of Fame. ¿Qué coreback te gustaría ver en Steelers? Me gustaría ver a Derek Carr en los Steelers. Si es que los Raiders deciden cambiarlo. Así es, Máximo. Aquí donde se ve atrás la pantalla verde es donde grabamos los videos de Hablemos de Fútbol. De este lado que no se alcanza a ver. Enfrente de la pantalla verde es donde está el teleprompter. Donde está el tripié. Las luces. Creo que en los primeros streams sí bajaba. En la pantalla verde se puede mover. En la pantalla verde se puede subir y bajar. Es como retracti. En los primeros streams sí la bajaba. Ya después me di cuenta que... Ya después me di cuenta que... No se veía tan mal. Entonces mejor pues la dejé. Los Packers vieron tu video de los errores en equipos especiales. Y ficharon a Visacha. Sí, eh. Gran contratación de los Packers. El hacerse de Rich Visacha para ser su coach de equipos especiales. Y en efecto. Aquí no hablemos de fútbol. Hicimos ahí dos, tres apuntes. Sobre cómo fallaban los equipos especiales de los Packers. Miren. Se pusieron las pilas. Se pusieron las pilas. Se puede hacer doble pase en Madden. No, no se puede. Realmente las jugadas de truco. Las jugadas sorpresa en el Madden. Están como súper limitadas. Uf. Poquito largo por la presión. Están súper limitadas las jugadas sorpresa. O las jugadas como diferentes en el Madden. No existen los Flia Flicker. Por ejemplo. Que creo yo deberían existir. Reversibles con pase. Deberían existir. Tampoco existen. Creo que lo máximo que hay que es el Fili Special. Creo que lo máximo que hay de jugadas sorpresa es el Fili Special. Una doble reversible se debería de poder también. Sí, no, no. Como que al Madden le hace falta algo de creatividad. Le hace falta algo de creatividad al Madden con sus jugadas sorpresa para hacer esto más divertido. Probablemente ni efectivas serían. Muy probablemente ni efectivas serían. Porque la computadora nunca se come nada. Pero pues inténtalo, ¿no? A ver que... Ya que cada quien decida si las usa o no. No creo, Javi. Jugaron bien. Jugaron decente al cierre de la temporada en total como War. Segunda y siete. Venga, venga. Vamos avanzando bien. Vamos corriendo el balón. Uy, esta formación me agrada. Esta formación huele a touchdown. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Esta formación huele a touchdown. Ahí tenemos el touchdown de los Dolphins. Pagada la apuesta. Bruno, muchísimas gracias por esa resuscripción. Gracias por esos dos meses de Amazon Prime. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por tu apoyo. Recuerden que si ustedes, como Bruno, tienen Amazon Prime, pueden llegar a su cuenta de Amazon Prime. Completamente gratis con su cuenta de Twitch. Y se pueden suscribir. Aquí hablemos de fútbol. Insisto, completamente gratis para ustedes. Y para nosotros es un buen apoyo. Es un buen apoyo. Sí, vamos a hacer mock draft. Sí, claro que haremos mock draft. Claro que haremos mock draft. Ya sé, según yo iba a perder. En efecto, yo ya nada más diciéndome. Ay, vamos a perder este partido. Pinta complicado y demás. Que bueno. Íbamos abajo 3-0. Y después Tennessee se la jugó en cuarta oportunidad. Después de una intercepción. Iniciamos fatal el partido. Sí, no, no. El partido inició fatal. Después se compuso. Pero el partido inició bastante, bastante mal. Pero esa defensiva desde entonces. Desde esa primera serie ofensiva. La defensiva se ha fajado. Y bueno, desde la primera se fajó. Con esa captura que terminó forzando el gol de campo. Creo que Tennessee ha desperdiciado sus oportunidades. Y Miami sí ha aprovechado lo poco que hemos tenido. Pero hemos aprovechado. Tuba ya. Tuba ya se le quitó lo ansioso. Ya va agarrando ritmito. Ya se asentó. Creo que eso es. Tuba ya se asentó. Y la verdad es que los receptores y titans han hecho un buen trabajo. Ha sido de alguna forma sencillo encontrarlos tan abiertos a los war receivers y titans. Mucho crédito para ellos. Sebas, muchas gracias brother. Gracias, gracias. Se agradece. Se agradece con el alma. Primero y diez. Clutch. Ese pase de Tannehill a Julito Jones en tercera. Clutch, clutch. Con el top de salario disponible que tendrá Miami. Si anda firmando la banca. Les conozco si Miami tiene mucho dinero. Bueno, sí que no tengo presente el cuánto tiene cada equipo. Pero, ¿sería buena opción? Creo que va a haber muchos equipos interesados en Davante Adams. Realmente son pocos equipos los que no necesitan un Davante Adams. Diría que más bien esa va a ser mi respuesta. De aquí que Adams se convierta en un agente libre. ¡Fumble! Uy, lo recuperaron. Los titans. Esa va a ser mi respuesta. Porque van a llegar muchas aficiones diciendo. ¿Te gustaría ver a Davante Adams en tal equipo? Y la respuesta va a ser. Todo mundo requiere. Todo mundo necesita. Todo mundo agradecería un Davante Adams. Todo mundo agradecería un Davante Adams. Entonces. La respuesta es sí. Siempre cae bien un Davante Adams. Siempre va a caer. Uy, pensé que iba a ser interceptado. Si tan solo Jerome Baker hiciera algo en cobertura. ¿Shannon Sharp o Anteno Gates? Dame a Shannon Sharp. Dame a Shannon Sharp. ¿Prefieres a Jared Goff? ¿O al suplente de Daniel Jones? No, pues obviamente a Jared Goff. Obviamente a Jared Goff. Uy, tremenda la jugada de Jalen Phillips. Tremenda esa jugadita Jalen Phillips. Segunda y 12. Buena forma de iniciar. Esa retardada con... El Rey no funcionó. Uy, yo a brincar. Estoy a punto de brincar. ¿Tu MVP era Rodgers o Brady? Si tuviera un voto de MVP, probablemente se lo hubiera dado a Brady. Más yardas, más touchdowns. Tal vez más complicado el escenario para Brady. En temas de apoyo que recibió durante la temporada regular. La cantidad de pases que intentó. Grande la defensiva, ¿eh? Otra vez frenamos en tercera oportunidad. Van a intentar un gol de campo larguísimo. Van a intentar un gol de campo larguísimo. Y ojo porque aquí va a estar Jalen Warhol para regresarlo en caso de que se quede corto. No se va a quedar corto, pero claramente lo falló. Diría que si manejamos aquí esta serie ofensiva 2-3 minutos, aunque no hagamos puntos, el partido es nuestro. No se requiere hacer puntos, se requiere bajarle de unos 2-3 minutos a este reloj. Y prácticamente este partido es nuestro. Tenemos la primera oportunidad desde la primera jugada. Boru o Josh Allen. Dame a Josh Allen. ¿Quién es el coreback más sobrevalorado en la historia y quién es el más infravalorado en la historia? Además, tal vez infra a John Elway. Yo creo que John Elway es uno de los 3-4 mejores en la historia y no se le menciona como uno de los 3-4 mejores en la historia. Sobrevalorado Joe Namath, el coreback de los Jets. Joe Namath. Cooper Cupp o Davante Adams. Prefiero a Davante Adams. Pero mucho respeto para Cooper Cupp. Pero si hoy por hoy tuviera que elegir a uno de los dos para un partido, dame a Davante Adams. ¿Qué acarreo tan extraño? Pero conseguimos por ahí avanzar unas cuantas yardas. Pero qué acarreo tan extraño. No, no tuve chance de ver el partido del Madrid. Anduve trabajando. Vi que empataron un poco lamentable, ¿no? Grande el pase de Tuba a Gesicki en movimiento y el partido se acabó. El partido con eso se acabó. Vamos a llegar a la pausa de los dos minutos. No sé si van a quemar sus tiempos fuera. Probablemente sí. Pero el partido se acabó. Alitas o Boneless. Dame Boneless. Dame Boneless, Boneless y más Boneless. No soy tan fan del hueso. Así que prefiero Boneless. OVG renueva con los Rams o se va en la agencia libre. Creo que renueva con los Rams. El tipo no se cansa de decir que le encantaría seguir en Los Ángeles. O sea, lo dice hasta cuando le preguntan, ¿cómo estás? El tipo llega y dice, me gustaría jugar con, seguir con los Rams. Yo creo que dos, yo creo que dos partidos se alcanzó. ¿Crees que Allen valió lo que le pagaron? Sí, sí lo valió. Uy, casi me decuelo. Pero no sé cómo la... No sé cómo la máquina como que me regresó, ¿sabes? Como que la física me regresó, pero el tipo ya iba encaminadísimo para la zona de anotación. Íbamos encaminados a la zona de anotación y la máquina como que me regresó. El WAC anda de hecho fuera de México. Ahí está el touchdown. Ahí está el touchdown. Esto ya es hasta paliza. Esto ya hasta paliza es. 21-3. Serie ofensiva de 7 jugadas, 55 yardas, 3 minutos. Habíamos dicho, ¿no? Que con bajarle 3 minutos y no importan los puntos. Pues mira, le bajamos 3 minutos y de todos modos hicimos los puntos. Creo que Gronk se retira. Como que no le veo el punto de que siga jugando, Gronk. Tiene sentido. Ya no le veo como que el punto de que siga jugando. El sentido de que juegue. Como ya vete, brother. Ya hiciste todo lo que tenías que hacer. Ya ganaste todo lo que tenías que ganar. Tienes un montón de récords. ¿Estás sano? Time to go. Time to go, Gronk. Esto de 3 pass rushers no está funcionando del todo. Pero bueno. Estamos haciendo puro tacleo efectivo en la parte de atrás. Puro tacleo efectivo. Vean nada más a Taylor Leone abusando de mí. Está abusando de mí Taylor Leone. El doble equipo no puedo contra el doble equipo. El mejor plan para una primera cita. Ir por un café o ir por una bebida alcohólica. Eviten el cine. Y eviten ir a comer o a cenar. Porque luego se la pasan mal. Y se tienen que acabar su platillo. Tienen que aguantar lo que sea que les dure el platillo platicando y así. Al cabo si van. Si van. Casi pinchamos la blanqueada de touchdowns. Si van a comer o si van a cenar. Se van a tener que aguantar lo que les dure el platillo. Si van por un café, una cerveza o un whisky o algo así. No les gustó la cita. Se shotean lo que hayan pedido y vámonos. Así que por eso creo que esa es la mejor cita. Madre mía. Se nos fue lo del touchdown al final. Yo estaba jugando bien la defensiva. Se merecían irse con el puro gol de campo. Se merecían irse con el puro gol de campo. Vamos a aprovechar y vamos a negociar con algunos jugadores que valgan la pena. A ver, está Will Fuller. Está Jason McCurty. McCurty ya no está jugando, ¿no? Justin Coleman. Philip Lindsay ya dijimos que más adelante vamos a encontrarlo más barato. Creo que el que valdría la pena sería Will Fuller, ¿no? Pide tres años 30 millones. Creo que Will Fuller podría valer la pena. Así estamos como que utilizándolo, ¿no? Y tenemos dinero. Y tenemos dinero. Y es star. Y es joven. Todavía tiene 27. A ver. Ahí está. Will Fuller se queda. Sí, creo que vale la pena. McCurty no está jugando. Está jugando más bien Jevon Holland. Y Jason McCurty. Justin Coleman creo yo que... Es que a veces el tipo es muy malo, pero es un tercer esquinero sólido. Tal vez Justin Coleman también podría valer la pena. Fíjate que Jamie Collins juega bien, ¿eh? Jamie Collins también podría valer la pena en la agencia libre retenerlo. O buscar retenerlo. Creo yo que Justin Coleman sí pudiéramos firmarlo. No está tan caro. Un año cuatro millones es lo que pide. Un año cuatro millones para Justin Coleman me sirve. Me sirve. Ok. Vámonos pues a la última semana de temporada regular.